Señoras saludos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este canal que está comprometido con todos ustedes para siempre traerles informaciones actualizadas a nivel migratorio. Les saluda Angeli Antonio, soy Migration Consulting, en el día de hoy que de antemano quiero decirle dos cosas bastante importantes. La primera es que aquellos que todavía no están suscritos a mi canal y si usted se está encontrando conmigo en este momento le voy a pedir y le voy a hacer la sugerencia de que se suscriba porque así usted puede obtener informaciones cada vez que nosotros subamos un video y podrá estar actualizado con todos los pormenores que están ocurriendo en el mundo de la inmigración. La segunda información que le tengo es que aquellos que todavía no me siguen por mi cuenta, por la página de Instagram de Immigration Services AC Ahí estoy publicando contenido constante para todos aquellos que quieran mantenerse informados. Siempre estamos ahí respondiéndoles sus preguntas, siempre estamos ahí respondiéndoles las preguntas a las personas, inquietudes y algo mucho más importante todavía y es que tenemos un sorteo, sí, claro, tenemos un sorteo bastante interesante que va a ser efectuado por esa página de Immigration Services AC, vuelvo y lo reitero, aquellos que todavía no han ido a seguirme por esa página de Instagram, vaya, ¿Y de qué se trata el sorteo? Bueno, el sorteo se trata de que estaré ofreciendo unas consultorías virtuales a aquellos que salgan pues elegidos y esas consultorías virtuales van a ser totalmente gratuitas. Lo único que tienen que hacer es seguirme en esa cuenta de Instagram Immigration Services AC y estar compartiendo el contenido que subimos ahí. Así que vamos con el tema de hoy que está bastante interesante. Creo que lo menos que ustedes me pueden dar hoy con este tema que yo le vine a traer, que de hecho les va a ahorrar incluso hasta dinero para usted pagarle a un asesor o a un abogado para que le investigue cómo va su procedimiento. Entonces, tratamos hoy acerca el tema de cuáles son los tiempos de procesamientos actuales. Señores, vine a ofrecerles aquí tiempos de procesamientos de manera actualizada, lo que se está tardando ahora, cada petición para ser tramitada en el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, para que ya así usted va a respirar tranquilo, pueda estar tranquilo y no esté con esas inquietudes de ¿cuándo me llega mi cita? ¿cuándo es que me va a llegar? Usted más o menos va a saber un tiempo deducible por un lazo de tiempo y le va a bajar esa tensión que usted tiene de que le llegue esa cita consular. Que de hecho, hay algo importante, hay muchas personas que quieren venir aquí a los Estados Unidos que, by the way, les digo, país donde realmente hay muchas oportunidades y usted puede cumplir el famoso sueño americano. Señores, todavía existe, yo soy un vivo ejemplo del sueño americano. Yo no quiero que personas que ustedes escuchan por ahí, que dicen, piénsalo bien para ir a Estados Unidos, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? No, vamos a ver lo bueno, vamos a ver lo positivo, vamos a ver de que este es un país en donde te ofrecen muchas oportunidades para tú hacer muchas cosas. Aquí hay de todo para todo. Si quieres hacer cosas malas, bueno, pues hay muchas cosas malas para hacer. Si quieres hacer cosas buenas, también hay muchas cosas buenas para hacer. Yo soy una mujer que soy inmigrante, que vine a este país, que tengo actualmente una posición, gracias a Dios y a mi esfuerzo, porque creo en la disciplina, creo en la constancia y creo en el trabajo duro. No ando creyendo en sentarte y que todo te va a llover del cielo porque esa fórmula no existe. Entonces, para esas personas, de verdad que quiero que todavía mantengan ese deseo de que ustedes pueden cumplir su sueño y hacer muchísimas cosas maravillosas. Incluso ya les tengo preparado una sorpresa para todos aquellos que piensan emigrar aquí a los Estados Unidos, pero es algo bastante interesante que ustedes no se lo pueden perder, que va a estar muy bueno y que le va a dar una estructura bastante importante para todos aquellos que quieran venir, erradicarse aquí, incluso hasta tener empresas aquí en los Estados Unidos. Ya luego más adelante les voy a comentar de qué se trata. Ok, entonces, para nosotros saber los tiempos de procesamiento en el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos que ya eventualmente luego va a ir a lo que es el NBC, que es el National Visual Center, y luego finalmente a la embajada de su país en donde usted se encuentra. Pero hay algo bastante importante. Antes de, vamos a saber cuáles son aquellas personas que puede pedir un residente permanente legal de los Estados Unidos y cuáles son aquellas personas que puede pedir un ciudadano de los Estados Unidos. Obviamente, el ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a un número mucho mayor de personas. ¿A quién puede pedir un ciudadano? Bueno, miren, un ciudadano puede pedir a su cónyuge, puede pedir a sus hijos menores de 21 años, puede pedir a sus hijos mayores de 21 años, que hijos casados, también puede pedir a un ciudadano de los Estados Unidos. Igualmente, un ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a sus padres, también de igual forma puede tramitarle un procedimiento a sus hermanos casados o solteros, mayores o menores, también particularmente un ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a su novio o novia. Y no menos importante, señores, y es que el privilegio que tiene un ciudadano de los Estados Unidos es que puede pedir tanto a sus hijastros como también a sus padrastros. Esto es sumamente importante. Ahora vamos con cuáles son las personas que puede pedir un residente permanente legal de los Estados Unidos. Y estos pueden pedir a hijos menores de 21 años, hijos mayores de 21 años y finalmente sus cónyuge o su cónyuge, diríamos, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante primero que usted conozca a quiénes puede pedir un ciudadano, a quiénes puede pedir un residente y eventualmente vamos con los tiempos de procesamiento. Petición de un ciudadano de los Estados Unidos a su esposa o su esposo e hijos menores de 21 años se está tardando aproximadamente, tiempo real, señor, en ese 2022 se está tardando de un año a un año y medio para ser tramitado el proceso. Petición de un ciudadano de los Estados Unidos a un hijo mayor de 21 años se está tardando 6 a 7 años. Petición de un ciudadano de los Estados Unidos, tiempo promedio para un hijo mayor de 21 años, casado, uf. Está tardando de unos 13 a 14 años aproximadamente. Petición de un ciudadano de los Estados Unidos a sus padres un año o dos años. Petición de un ciudadano de los Estados Unidos, tiempo promedio para, atención aquí a los K-1, por favor, porque tienen mucho tiempo de demora y aparte de eso los K-1 aquí van a poder establecer los que están pensando hacer este proceso de visa K-1, si es viable o no. Tiempo de duración de una visa K-1 en estos momentos aproximadamente un año. Vuelvo y lo repito, tiempo aproximadamente de duración de un proceso de una visa K-1 se está tardando alrededor de un año. Tiempo promedio para un hermano ciudadano de los Estados Unidos pedir a su hermano, ya sean casados, solteros, menores o mayores, de 14 a 15 años. Es importante que usted sepa estos tiempos de procesamiento. Ahora vamos con los residentes permanentes legales de los Estados Unidos. Tiempo promedio de un residente permanente legal pidiendo a su esposa o esposo e hijos menores de 21 años de dos años y medio a tres años y medio aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos. Señores, miren, abro un paréntesis aquí. Todos esos tiempos de procesamiento que yo les estoy diciendo es porque nosotros manejamos números mediante las citas que le llegan a los clientes y todo eso. Y hemos establecido más o menos estos tiempos de procesamiento de acuerdo a lo que nosotros trabajamos y lo que vemos. Puede ser más como puede ser menos. Pero es mucho menos que más. No quiero que ustedes tomen estos tiempos de procesamiento que yo les estoy diciendo como que tanjantemente yo lo dije, es así, se va a cumplir. Pero ese es el rate para que ustedes sepan la diferencia de tiempos de procesos de diferentes categorías entre una y otra. Y cuál es el tiempo promedio de una petición familiar de un residente a hijos mayores de 21 años solteros, no casados. Los residentes no pueden pedir hijos casados. El tiempo de procesamiento de esta petición es de 6 a 7 años. Entonces, señores, esta era la información que yo quería venir a compartirles a todos ustedes en el día de hoy. Si usted considera que esta información es importante, suscríbase al canal, comparta este video con aquellos que están en un estado de tensión y que están desesperados porque les llegue cita para que ya puedan establecer, señores, en su cabeza y saber que necesitan esperar un tiempito más. Así que gracias una vez más por seguir, continuar suscribiéndose a este canal. Yo estoy comprometida con todos ustedes y por eso me encanta venir aquí a traerles informaciones a nivel migratorio. O hubo alguien que me dijo, antes de continuar este video, que cuál era el tiempo de procesamiento para aquellos señores que están procesando una I-824. Son aquellos que han mandado una I-130 y el Departamento de Inmigración les responde con que tienen que mandar una I-824 porque cometieron un error haciendo el formulario, pusieron informaciones mal. Por eso es que yo sugiero tanto de que usted busque una persona que le ayude con el procedimiento, pero no a cualquiera, a alguien que esté experimentado. Porque esos son errores que cuestan tiempo y dinero. Actualmente, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, para tramitar este formulario, señores, el I-824, se está tardando alrededor de más de seis meses para procesarlo. Entonces ya usted tiene más de seis meses atrasado ahí con su petición I-130 porque también tiene que procesar ese formulario. Es sumamente importante, señores, que usted tenga esto muy pendiente. Entonces, ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!